y bienvenidos a un nuevo capítulo más de ese no me no y de maldita sea donde vamos que es donde está Mario, David, Javier, y todos aquí juntos y y y muñecos que vayan y chillan y así y baile improvisado y nos quedamos a punto de morir hace rato no sé si voy a ocupar a Aseal o Kismayaios débil porque es débil contra roca y ese güey es roca soy siniestro o normal siniestro siniestro ah bueno no hay pero pensé que pensé que era normal dark para los puristas darks ¿cómo es Murciélago? soy darks espera ya no es divertido ya no es divertido ah como el medio del dominó del efecto dominó que está un dominó así chiquito y un vato comiendo Murciélago en China ok la bolsa de valores ok creo que quiero que llevar la cosa tranquilos ay pendejo ay pendejo aguas güey ay puta madre ¿qué es esto? ¿quién quiere hacerlo con ustedes? hola ahora te agradezco ya tú 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 va tú no estamos entretenidos en nada ancianos tan solo dándole ánimos ¿quién es? tú culo eso eso hermano hermano aquí no nos aprecian vámonos radical ¿cómo habla el himno? ¿cómo habla el himno? ¿animares? ¿cómo habla el himno? ¿animares dicen? el pobre no puedes me resista ahora ve no güey así hablan los japoneses español güey ¿qué? el pobre el pobre no podría estar más ofuscado ¿qué no ves Japón con jamón? Japón con jamón ay ya sé cuál está muy bonito espera yo quiero ser cuál ok nadie quiere ser nadie ¿fue tu guía de viajes cuando te fuiste a Japón? ¿eh? ¿fue tu guía de viajes cuando te fuiste a Japón? también Barkey Barkey saludos Barkey ahí les va sientan el verdadero temo sí porque David es un pinche pervertido de mierda esto se los va a violar bien cabrón mete focos chupa focos chupa focos y no dijo nada ¿no? ¿se quedó con el personaje y no habló? ah perdón venga ah no seas cool es el pinche Pokémon preparados vamos a matar a ese güey ¿no? sí pues no nos ha dado su tarjeta ¿no? está bien chida la historia recuerdo que mi hermano me dijo una vez que muchos aspirantes tiran la toalla tras enfrentarse a Nabooru porque no consigue nada no tengo la misma idea pero algo me dice que nosotros lo vamos a tengo ganas de hacer del 2 qué chingoso es petar güey lo vamos a petar está bien chida la historia de ese vato ¿por qué? es de Juan hay una historia de ese güey aparte de que es de Juan es un perdedor o sea como pero lo vamos a ver Javi ah sí o sea como o sea como no lo hizo en Juan se fue a otro país y lo logró sí como muchos mexicanos sí exacto oye ¿tú crees que le manda tenis a sus familiares de Juan? como mi primo ese conmigo ya no dijo nada ¿qué? ¿aquí es peligroso? ahhh a ver no no es una nueva zona güey puedes agarrar a throw que es tipo lucha no 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 o bueno mejor vamos a chingar a sudogudo a sudogudo a sudogudo a sudogudo a sudogudo a sudogudo pues no es mala opción güey a sudogudo a sudogudo hay carablas no 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 carablas no evoluciona menos que le pongo la sin hueso le pongo la sin hueso no no aguanta vara escoge bien puta madre le voy a poner la sin hueso güey a ver captúralo por amor de dios vas ¿por qué? no lo mates güey nos hace falta alguien ahí estaba güey ahí estábamos contra el tipo fuego pisto el agua ah señor sombrero pisto el agua güey si revolucionaba el sombrero no vas a matar porque es tipo él me dijo que pisto el agua ¿no? captúralo y este que si no queremos que lo atrape lo va a atrapar a la madre por favor captúralo o va a morirse él o va a morirse él o va a morirse él si sabes de ese café de Pokémon a uno que tal vez aguanta o no ninguno aguanta Kismayai Kismayai mira le puedes dar una poción o puedes tratar una super poción mejor ¿no? sí a ver ¿y si tenemos? sí ajá güey pendejo me bloqueaste me bloqueo de Facebook el culero ya captúralo güey a ver con X ¿no? sí pokeballs sana balls pero sana sana colita de rana no 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 o sea no es una mala idea la sana balls porque lo van a curar pero no creo bueno a ver intenta no pasa nada amigo boy evo boy orale por qué es evo ball golpe crítico pero usó la per pokebola para el trabajo güey olvídalo ya mejor no se salga eeee tenemos la sin hueso hubiera saldo la sana ball güey a huevo tenemos un sudaguaro qué emoción sí es bueno güey sí 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 qué en la liga de bebés es bueno guey se ve feliz sí velo tú no te ves feliz sí como sin hueso la sin hueso la sin hueso ay somos muy fácil no déjalo todo junto aquí hola pequeño pero pues ¿quieres que te pague el trasero? tengo un sudor la señora fifi regina te reta una pelea casi tan fuera de noche señora pues aquí retando jovencitos como tú si te ganan las nalguitas si te gano te vas a la cama conmigo ¿ya viste? es de las señoras que fueron a la marcha con Tramlo que llevaban es un perro a las que le lloraban en la casa eléctrico ah que fueron no tengo nada de contar ellos ¿sí? no 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 si fueron muchos pero es de cuenta que tenían no se veía bien pero está a punto de morir no vale claro no iban mucho pero lo cagado es que los carteles no cargaban a la gente que los ayudaba ajá solo los morenos llevaban carteles y los demás iban conmigo o sea tal vez podría aguantar un ataque eléctrico sí pero tal vez sin hueso que apenas lo vio estaba muy concentrada echándose su marucha así ah la sin hueso va a morir la sin hueso va a morir a ver ¿contra quién estás peleando? a Diciali güey es bastante débil el Pokémon con el que me lanzas un hidroposo ¿sí? tú usas mamón sí no es el mamón ¿ah si lo vas a usar? pues ya me dijiste vale culero wow 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 bañate cuchino ay yo quería que me llevara a la cama señora su perro tiene que bañarse ahhh 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 es un niño de 10 años señora y esto lo va a cantar el gato y si está en el gato no le ponga años a su vida quítenle mi vida a los años que es mejor ya porque no te lucer que la señora está diciendo ah mira que curioso sin que las mismas cosquillas ¿cabías lo que iban a decir? ¿no? vale volte si vea mucha bola ay más rápido que yo esa rola de quien es güey no te lo así de raro me cagas garjón ¿no? puta madre güey tiene una rola que se llama mujeres ¿no? No, sí, que es como muy quedavien. No, no, no me trigueres, eh. No, mames, es que esa sí es muy quedavien, la letra es como, a ver, ¿qué le puedo poner? Está muy safe la canción. Ah, claro, güey, no dice nada. Que hubieras cretado Neruda. Que ahorita lo picasó. A ver, cántala. Si no existen musas como ustedes. Sí, te creo. Miguel con la rola. Sí, te creo. Verga, güey. ¿Te le imaginas escribiendo esa rola, güey? No, güey, no le imagino. O sea, güey, güey. ¿Has hablado música nueva? ¿Quién, Arjona? ¿Sigue, Pipo? Parece que escucha la rola. Sí, ¿no? No. Es un puerto urbano. Ahora tienes que tomarme entre tus brazos y hacerme tuya. Ay, yo quería que te acostaras conmigo. Otra vez. Ok, ¿ahora qué hago? Vete al pueblo y recupera tu esponja. Hijo, te doy un dulce, no me dejes aquí. Cuidado. ¡Policía! ¡Haz voy a irrupiando! ¡Quieto ahí, loca! ¡Hola! ¿Qué tal estaba? Bueno, lo que decía sí. Ah, pues ya te cargó la verga. ¡Dana Paola! ¡Dana Paola, ve! ¿Qué? En un universo paralelo, Dana Paola es policía. Perro policía. ¡Dana policía! ¡Ton, tontototototot! ¿Cómo le digo, Dana Paola? ¿Muriste es igual? Ah, no. La otra murió igual. La otra, Dana Paola, tuvo el mismo destino. ¡Muerta! ¡Dana! Bueno, lo que sea del mundo Pokémon está chido porque es igual que México. O sea, es un tira y llega y te alarma de pedo. Un día llega una viejita que te quiere seducir, luego un policía te detiene. Sí, es México. Sí. ¡Ah, Bolifacio, güey! ¡Ve con Bolifacio! ¡Ve con Bolifacio, güey! ¡Ah! ¡Güey, si llega a haber un palo en este año! ¡Oye! ¡Ve con Bolifacio! ¿Dónde está? ¡Ahí está Bolifacio, pendejo! ¿No es cierto? Bueno, es el hotel. ¡Ay, puta madre! ¡El hotel! ¡No voy a recuperarte! ¡Oh, que la chingue! ¡Uno me dice que vaya a saludar a esa pendejada! ¡Otro que vaya al hotel! ¿Cómo estoy? ¡Nadie me pregunta cómo me siento! ¡Casi matan a uno de mis Pokémon y les vale verga! ¡Y las incuesos están! ¡Todo el mundo dice, güey! ¡Y las incuesos! ¡Este está subiendo! ¡Y las incuesos están muriendo y nadie la hace casar! ¡Están felices! ¡Ya! ¡Me regañan por haber atrapado a un desincuoso! ¡Tiene pared sin facial! ¡No te burles de ella! ¿Es niña? ¡Sí! ¿Es niña? ¡Sí, por eso se llama la sin hueso! ¿Si no sería él? ¡El sin hueso! ¡Listo, ya! Oye, sí, la sin hueso es niña. ¡Así se preguntan! ¡Qué bonito! ¡Están las sin huesos! ¡Hasta la pose, güey! ¡Vale! ¡También poniste la sin hueso! ¿Va a buscar su dobudo en la regla 36 o qué? ¡Tres y qué! ¡A ver! ¡Tengo que ir a la fuerza! ¡No, Javi! ¡No hagas eso! ¡Ve a hablar con el idiota de Pokémon! ¿Con el idiota de Pokémon? ¿Con mi celular, güey? ¡Con el idiota de Pokémon! ¡A la verga mi celular! ¡Humano! ¡Hola, campeón! ¡Hola, campeón! ¡Hola, campeón! ¡Hola, campeón! ¡No, vale, verga! ¿Qué, no encuentras tu teléfono? ¡No, güey! ¡¿Para dónde es?! ¡Ego al idiota! ¡Ya lo ve, güey! ¡No, hablabas con el otro idiota! ¡Te van a la televisión! ¡Esta me sale por ahí, por tu culo o algo así! ¡No, no sé, güey! ¡Ah, aquí está mi bola! ¡Se quedó grabada esa oración! ¡Uf, qué lucho! Todo el mundo en internet me adora, ahí no hago nada en la historia. ¿Cómo es que caminame lo chico, eh? Y tengo a un Pokémon bipolar que se pone loco cuando tiene hambre. ¿Qué? No le da do de comer, eso quiere decir que... Y ocupa dos manos, una es para comer y otra es para matar. ¿Qué crees? ¿Que ya comió? ¿Ya comió? La entrenadora Roxy, la de los helados, carreta. Ahorita, yo saco la de sin hueso. Te voy a sacar la sin hueso. ¡Ah, no! ¡Vete, güey! ¡Sale la Pokémon! ¡Ah, no! ¡Mi sin hueso! Cuando pierdo los estribos, me dan ganas de morderte. Oye, ¿ya viste que mi sin hueso está doblada? ¿Con qué rima el estribo? El... ¿Acá? ¿Acá? ¿Mimeto? Derribo. El mimeto, el bloqueo, el ojo lloroso. Tumba roca, tumba roca. Ah, no. Es como un picazo. No es lucha, es veneno. Mira. De hecho, hay una gran teoría de que, si te has fijado cómo ha cambiado el diseño de los nuevos pokémones, que lo están orientando un poco hacia el sector furro, güey. Desde Lucario, güey. En Sin Erroar. Atena. Atena, güey. Todos los startes. Todos los startes de aquí son furros, güey. Eso, sí. La sirenita del... Rey Labú. A nadie se le antoja. A nadie se le antoja el sapito este. Cóngeme. ¡Sapito! ¿Qué otros dijeron? Ay, sí, pero Afona no lo conoce. Pero luego, luego se agarró el pipi y empezó a bailar el sapito. Es la mejor forma de bailar el sapito. Es de Belín de esa rola, ¿no? Sí. ¿De qué? ¿De Belín? Ah, sí, sí, sí. ¿No viste cuando se emputó porque le pidieron el sapito? Sí. Sí, pues, me encantó ese video. Es que qué caso. Después de estos años y toda mi carrera, ¿quieren que cante el sapito? El carasusto. Más de 300 canciones. Eso es evolución musica. Veintitantos años de carrera. No lo quiero tener. Y ustedes solo quieren que canten el sapito. ¿Es en serio? En serio, teniendo tantas canciones, tantos años de carrera, siempre me gustó pedir el sapito. Yo le estaba haciendo como para hacer el build-up para cuando lo toque y estaba bien emputado y estaba la gente, sí, sí, sí. Pues ahí les va su sapito. Se les va el sapote. Se les va el pit. Creo que les canto zapitos, pero en vez que es como trap. No, pero si es calaballo. ¿Cómo le vale? La verdad que se agarra el cinturón, sí, que la hace así. ¿Qué es? Yo te lo regalo. Porque es Mariana. A ver. ¿Qué otra? No, quedó. Ganarme a mí tiene bastante mérito, aunque en realidad nunca he... Me está preguntando si soy un adulto. Ay, no. ¿Más de nada? Ah, no mames. Claro que sí, en fin, me voy. Tengo mucho sueño y mañana hay grabación con los fenomenoides. Bye. ¿Puedo dormir contigo? ¿Eh? ¿Eh? A la mañana siguiente. Mira, fíjate, no pareces Craig. Hola, Roxy, la de los helados. Hola, Kuitláhuac. Morpeco yo creo que sí. Este es más popular que Scraggie. Y bueno, aquí te paso. Porque cada generación de Pokémon tiene su nuevo Pikachu. Anoche. Entonces, Morpeco es el nuevo Pikachu. Por si te la jalaste muy fuerte. ¿Dónde es? ¿Por qué puedo leer pensamientos? ¿Para dónde es esto? Eso es lo mismo, güey. Pikachu, yo te vendo ahí. Esto te va a doler, Surugudo. ¡Sin hueso! ¡Sin hueso! Creo que sí tengo hueso. ¡Ay, no me haces el nombre! ¡Qué rodita! Mi puro hueso. Ahí sale otro lado, o sea. Ay, pero sí te jodas de este pueblo, ¿verdad? Sí. Este fue nuestro primer pueblo. ¿Juntos? Sí. Fue nuestro primer pueblo. Ay, Paul, no. Ahí, güey, ahí, güey. ¡Hola, Kuitláhuac! ¡Ay, no! ¡Otra vez este! ¡Ay, este pendejo! ¡Hola! Oye, al fin te apareces. Yo ya lo he hecho. Enamoro con gran honor a su fama. Combate al rojo vivo. Pero tranquilo, Kuitláhuac. ¡Tú puedes! Kuitláhuac, así me llama. Oye, tranquilo, Kuitláhuac. Oye, ¿por qué me dices Kuitláhuac? No sé, se me hizo buena onda hablarte así. Eres el mejor, Kuitláhuac. Muy bien, ya. Ya entendí. Kuitláhuac. Kuitláhuac. No Kuitláhuac. No Kuitláhuac. ¿Qué? Déjame hablar bien. ¿Pero qué hago? Sí, pero ¿qué hago? ¿A dónde voy? Déjame hablar bien. Por eso que te tiene el puño en tu boca, ¿o qué? A ver. ¿Puedes hablar bien, güey? Si me quito rápido las oraciones. Te acabo de hablar bien. No, ma, ya. ¿Pero? Ya no hablas con el idiota. Pues no me dejó hablar. Oye, tengo algo que decirte. ¿Aquí qué hago? Ok, aguantabara. Aquí el objetivo es que captures esos pokémones. ¿Sale? Pero no te lo van a dar, ¿o sí? Sí, como ya no puedes capturar y hasta aquí llegó. Fin del newslock. Gracias por acompañarnos en este newslock. No, o sea, tú tienes que capturar tres pokémones. Ajá. Lo importante es de que no te los... No, no, no los tienen que matar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Los tienen que qué? Mátalos. Ahí decían las reglas. No, yo digo que si son reglas, sí lo puedo atrapar. Mátalos. No, claro que puede agarrarlos. Mátalos. Mátalos. O sea, mato o agarro. Güey, sí, necesitamos ese. Pero no puede atrapar. Nos lo va a quedar. Sí, sí te lo puedes quedar. De hecho, el objetivo es que la captures antes de que este penejo lo mate. El hueso ha salido. De hecho, mátala, mátala primero. Mátala primero. A Saladin. Ok. No, qué tonto. Ah. Te caché, tío. Aquí vamos a ver el final de las ingüesas. Las ingüesas nunca mueren, solo se hace pequeña. Se hace bones like. ¿Qué? Sí, golpeo. A Saladin, sí. ¿Por qué? Uf, las ingüesas son gigantes. El objetivo es que lo puedas capturar. O sea, el típico es que los captures. Las ingüesas son gigantes, Max. Sí se puede, ¿no? No, no me dejas. Ah, qué castrofa. Deja que ve el reatazo. O sea, ya la mató el otro, güey. No, tú la tienes que capturar. El Pokémon, güey. Ah, chinga, ¿y por qué me chinga el otro, güey? Porque él va a seguir ataque y ataque ese cabrón. A ver, el... Ya, tumba rocas, tumba rocas. ¿El me meto, no? No, lo vas a matar. La cengüesas usa me meto. No, que la matara. No, güey, la tienes que capturar. Ah. No me hagas esa voz en tu cabeza. Ay, se me pasó la mano. Se le caen mis bolas, así. La que faltan otro cinto. Hace tres, ¿no? No, no sé. No le doy la cinta. Tengo que matar a tres, ¿no? Sí. Sí, es un puto. Qué pedo con este güey. Se lo está matando. Ah, mira. Munches también es chido. Un Naruto. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Entonces, ganemos este gimnasio. ¿Es un gimnasio? No mames. Bye. Vamos a dar paz. Bye. Las esferas del dragón. Es el secreto más eterno.